Bienvenido chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Sixth y feliz día de la independencia mexicana Feliz día a todos los mexicanos porque bueno, ayer anunciaron este nuevo desafío y la verdad es que mola bastante La verdad es que mola bastante y ahora con el nuevo operador Goyo pues están teniendo más presencia en este caso la gente del Atan Y eso la verdad es que es bastante bien y en fin, vamos a ver este desafío que consta de algo bastante simple La verdad, jugar simplemente tres rondas con Goyo, bastante fácil la verdad y lo moló bastante así que nada Y para todos aquellos que quieran saber un poco acerca de la independencia mexicana, que se debió, por qué pasó Pues bien, yo os cuento desde, bueno, desde lo que yo sé, vale, y es que todo sucedió desde aquí, desde España ¿Por qué? Pues bien, como siempre hemos sido un poco un país de alcahuetas, vale, nuestro enemigo era Reino Unido y Portugal Vale, ¿qué pasó? Que nuestro aliado Napoleón Bonaparte vino desde Francia, nos pidió permiso para entrar desde España para atacar a Portugal Pero Napoleón dijo, un momento, si ya estoy en España, estoy prácticamente en el corazón de España, ¿por qué no invadiría España? Y sí, compañero, ahí empezó la gran independencia española, sí, tal cual Empezaron a venir los franceses como si fueran nuestros aliados, pero acabamos siendo nuestro enemigo ¿Qué pasó? Justo en ese momento, obviamente, los mexicanos no fueron tontos, la verdad, el imperio mexicano no fue tonto ¿Qué hizo? Obviamente aprovechase esta situación Vio que España estaba sufriendo una crisis bastante potente a nivel, no sé, de todos los sentidos Tanto política como económica como militar Y, pues, vamos a independizarnos En un resumen muy grande, al final México se dio por independizado Y ya que, bueno, tras la muerte de Fernando VII, pues, se le dio la independencia a México Vale, un resumen así muy grande, pero porque sepáis que todo empezó por, no sé, por una guerra que hubo entre España y Francia En la que Francia se pasó de listo, coño, y fue listo, la verdad Pero bueno, fue en 1808 cuando empezó todo eso La independencia de México se dio en el 36, en 1836 Y, en fin, nada, espero que os haya gustado esta pequeña historieta Ahora os dejo con este videito en el que conseguimos el amuleto y nada Eh, sí, se me escapan muchos detalles, sinceramente, pero lo que digo Tampoco sé demasiado sobre la independencia mexicana, ya que nunca, no sé, en España nunca se ha dado eso Vale, lo que sé es porque lo he aprendido por mi propia cuenta Y, en fin, no sé, espero que os haya gustado esta historieta Y, oye, pues, felicidad de la independencia a todos los mexicanos Y, nada, viva México, carajo Un placer, y hasta ahora Muy buenas, chavales, y Caramelo, y estamos en Rainbow Success Y fue el día de la independencia de México Como acabo de decir hace unos instantes Habré explicado un poquito la historia de todo O al menos, no sé, un poquito así en resumen por qué se hace este día, tal y cual Y, en fin, vamos con Gojito Madre mía, compañeros, estamos en una partida ya empezada Pero es que, no sé, llevo toda la mañana intentando grabar Y siempre son partidas en las que, literal Ya están todas las partidas 0-2 o 2-0 En plan, tío, no voy a grabar una partida en la que van a ser, literalmente, 3 minutos La verdad Así que, en fin, será fin Por cierto, allí subí una historia a Instagram, ¿vale? Con el tema de la miniatura de Amaru En plan, que me gustaba bastante la miniatura como me había quedado Y dije la miniatura, ¿vale? Tal cual, dije Ya sé que Amaru es peruana, ¿vale? No tiene nada que ver con la serpiente emplumada, ¿vale? Con quechacoatul Pero me gusta, ¿vale? Me gusta porque pegaba mucho con el entorno El tema de... De una zona selvática, etc En plan, que pegaba Pues ya hay comentarios de gente caramelo Las cagado Amaru es peruana La serpiente emplumada es mexicana En plan, digo Tío ¿Pero no las escuchas? Si lo acabo de decir Que ya sé que no tiene nada que ver Pero que pega muy bien Que quedaba... ¡Madre mía! Y luego, otra vez Por ejemplo, esta mañana Estaba en... No, esta mañana, no O sí No, ayer, por ejemplo Ayer felicité, obviamente El día de México A los mexicanos y tal Y puse eso de Viva carajo Pero porque Viva carajo es... Tío Es un fucking meme O sea, es un meme Literal O sea, es como Siempre que sale algún mexicano En alguna... En alguna película Siempre dicen eso En plan, lo de Viva carajo Pero yo qué sé Porque está guay Y creo que es algo típico En plan, que... Que está guay Que es algo en plan Como significativo de... De ellos Pues nada, ya viene el típico tonto Caramelo, qué pelota eres No sé, eso sí El típico tonto Español Porque de México no va a ser No, no Es un tonto español Madre mía Es que... El tío venía diciendo Qué pelota eres Si quieres ganar visitas Di no sé qué En plan Este tío No sé Se esmira para que le lleve No, hostias, eh No sé, o sea El tío se esmira para poner tonterías Vamos a estar aquí Te lo digo en serio, eh Cuidado para que se puede saltar la ventana Ha abierto el baño Tenemos uno en ventanica Y nada Es que ni le contestes En plan, tío O sea, llevo mamando La cultura mexicana Prácticamente toda mi vida ¿Vale? No por nada exactamente Bueno, realmente sí Sobre todo por el tema de... De Warhammer, ¿vale? Para la gente que no sepa Que es solo Warhammer En los juegos de rol Así, eh De estrategia En plan tipo ajedrez Pero a lo bestia, ¿vale? Y había ejércitos ¿Qué pasa? Es que esos ejércitos Cada uno Tú puedes elegir Que te desee la gana Yo tenía el de los hombres lagarto Pues el de los hombres lagarto Se trataba en plan De la civilización mexicana Por si decirlo, ¿vale? Pero adaptada, digamos A un rol nuevo El de los hombres lagarto ¿Sí lo he visto de algo? Creo que sí Uy, la cabecita de esas No sé si le he pegado Creo que sí Ah, pues no, no le he pegado Hey guys, they're inside Come on Yeah Go inside, go inside Smoke, inside Ah, pues mira Al final se lo hace One is on Be careful No, habré que dar la cifra Porque los tíos no se empanen O sea, endo ismocitando por fuera Con una FMG Ok ¿Veis? Si me dices eso antes Pues no me estoy en el puto punto ahí Y me cagandome en toda la sangre, ¿no? Madre mía ¿Cómo te piquea tú? ¿Cómo carajo te piquea tú? Joder, fío ¿Cómo te piquea? Madre mía Y lo he dicho Sinceramente que Es en plan Vamos a ver Pero tú sabes algo Tú sabes algo De lo que estás diciendo No sé, es que De momento me cabrea O sea, es que Y fíjate que no me gusta bloquear Porque creo que nunca he bloqueado a alguien Pero es en plan Tío Es que voy a tener que empezar a bloquear a la gente Es que cada vez hay más tonto En serio Viene el tío diciéndome No lo he destacado Vale, pero que eso ya es desconocimiento Porque es en plan Tío Es un vídeo de 17 segundos En el que digo que Que Amaru Sé que no es peruana Pero que me gusta mucho Como queda la serpiente Que sacó a Tull ¿Vale? Pues nada El chaval este Se ve que no se ha visto el vídeo completo O ha visto lo que la da gana Etc, etc ¿Vale? Bueno, ese lo puedo comprender Porque sí Pero este que me diga Que hago la pelota En plan Pero Tonto, tío Aparte lo que iba a decir Que en el juego este En plan Yo tenía un ejército ¿Vale? Ese ejército era De los hombres lagartos ¿Vale? De los hombres lagartos Como veis por aquí Si podéis apreciarlo un poquito ¿Vale? Si no apreciáis pues Os lo digo ¿Vale? Como veis de fondo Hay seguridad Hay Hay armas precolombinas Decía hay armas Y cultura Coño Cultura azteca Más de inca O sea es que De toda la vida Me ha encantado La maldita cultura mexicana ¿Vale? Por eso Y además Si Bueno Si veis mi directo Cualquier persona que vea mi directo Verá que me encanta México tío Y es el primer país En el que he dicho Que me encantaría ir Muchos veces me habéis dicho Caramelo ¿Cuándo vendrás a tal sitio? Por ejemplo Argentina Digo pues sinceramente En plan No me voy a ir de Argentina Porque No sé Que no me importaría ir ¿Vale? Pero a ver El tema de Argentina Es un ejemplo ¿Vale? Podría haber hecho cualquier otro Pero si pudiera elegir Un sitio al que ir Me encantaría ir a México Pero porque me encanta ¿Vale? O sea no sé Me encanta Es algo que Y además Siempre lo he dicho en los directos En plan Si no fuera por el tema De la seguridad Que es un poco No sé Que Sí que es cierto que puede ser Por lo que nos digan ¿Vale? Porque muchas veces Nos dicen una cosa Y no lo tenemos que creer ¿Vale? Porque aquí en Coño Aquí en España Nada más que nos hacen llegar noticias De que México es muy inseguro Tal y cual Y tío Puede ser verdad Pero también puede ser mentira ¿Sabes? Pero también Vamos yo te digo Tengo el miedo Ese metido encima De que México es inseguro En ese sentido Ahí está ¡Ay amigo! Y eso mi gente Que la verdad Que hay mucho tonto Suelto por Twitter No deberían dar El carnet de Twitter A todos los tontitos Que ven Porque es que No te he sentido No te he sentido No Me sorprende la verdad Y que tenga Que tengamos el mismo derecho Esa persona y yo Tío Están abajo del todo En cocina Me han dicho ¿No? Pero esto Si lo preguntáis Si juego un poco mal Y tal y cual Que tengo la muñeca Partida No partida Pero Que tengo la muñeca La muñeca verde What the fuck Bro Susto me ha pegado Vale No tengo más puntos abiertos Porque no hay más Porque vaya tela De allí De allí De allí Uy madre mía Pues no lo he matado De maldito milagro Holy shit Así nada Ahora iremos a ver El amuletito Porque ya lo tenía Lo he dicho Ya tenía el amuleto Conseguido Qué rabia tú Alberto Este me ha venido Creo que de baño ¿Vale? Porque si no lo hubiera escuchado Así nada Vamos a ver ya El amuletito Y lo he dicho En plan Tío Si no puedes respetar Que a mí me gusta una cultura Que no es la tuya Pues Que te den por saco Porque a este me refiero Era un muchacho Que supongo que sería español ¿Vale? Porque sí Porque era así En plan Tío No puedes decir Lo que a mí me dé la gana Simplemente porque a ti Te suene raro Pues tío A la verga Vale Vamos a ver el amuletito Porque lo tenemos ya por aquí Vamos a ponerlo en gosho A ver si nos lo podemos Poner ya Vale Y por cierto No lo he dicho Pero me encantaría Hacer un tatuaje Y esto es desde siempre ¿Vale? Creo que estaría abajo de todos Y no sé si tendría que reiniciar o algo La verdad Debería estar por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Tío A ver si no hay putas amuletas ¿No? Vale Vale Pues no Tengo que reiniciar Pues nada Mientras voy reiniciando Lo que iba diciendo ¿Vale? En plan Me encantaría hacer un tatuaje Y esto ya es una idea Desde hace mucho tiempo Que sería desde el pecho ¿Vale? En plan Que me corres En plan Desde el pie Desde el pecho ¿Vale? Por aquí Hasta el brazo entero ¿Qué pasa? Que siempre tenía esa idea Ahora bien Nunca he sabido lo que hacerme Y hace unos días Veía al amigo del Luisito Comunica Que no sé exactamente Como se llama La verdad No sé si era No me acuerdo La verdad No me acuerdo Podría decirlo y tal Es en el vídeo En el que sale Entrenando En un entrenamiento militar O algo así ¿Vale? En un campamento militar Colombiano Y el tío sale Con una serpiente emplumada Sale con un quechacoatul Creo que sale Aquí Y digo Hostias Me encantó Y sinceramente Me encantaría hacerme eso Me encantaría hacerme eso Como tatuaje y tal Porque creo que No sé Me representa bastante Lo he dicho Siempre me ha gustado Ese tipo Esa cultura La cultura azteca Maya e inca Y todo esto Siempre me ha encantado Pero no sé Nunca El tema del tatuaje Me molaría bastante La verdad Vamos a ver la amuletita A ver si ya nos lo han dado Esperemos que sí compañeros Esperemos que sí Lo he dicho Que si tengo que felicitar a alguien Y a alguien no le gusta Me va a dar igual Sinceramente Es que lo que me diga un random Pues no lo voy a hacer en ningún caso Mira, mira, mira Mira, mira, mira Aunque sí que es cierto A ver Está guay Para lo que son los amuletos y tal Está guay Aunque no me gusta nada No te engañas No me gusta nada El cactus aquí no me gusta nada La águila sí que me gusta Porque es un animal Bastante representativo de México y tal Pero mola La verdad es que está guapo Está bastante chulo Y vosotros Ya lo habéis conseguido Está en releve No, no No, no, no O sea, es que tiene luces y sombra Que chulo O sea, el tema del cactus A ver si se queda maldita Quieto el cactus ¿Vale? Está bastante guay, tío Me mola bastante Así era de mi gente Lo he dicho Mira, veis como esto O sea, es que me encanta O sea, literalmente Me encanta toda esta cultura, tío Espero que os haya gustado muchísimo Este videíto Espero que os haya encantado El amuletito La verdad es que a mí Me mola bastante Me mola Está bastante guapa Así nada Mi gente, un placer Y nada A esta gente que se dedica A decir tonterías E intentar mancharme No sé Mi reputación Es que no tiene sentido Es en plan diciéndome Caramelo Como que hago las cosas por visita Digo, me cago en tus tirpes Digo, voy a traer aquí Lo que me da la gana, compañero Lo he dicho Un placer A ver si me pongo mejor De la muñequita Y nos vemos En el siguiente videíto Adiós Viva México Carajo, viva México Me cago en la hostia ¡Suscríbete al canal!